Buenas tardes, hermosos y el Señor nos hace, tenemos hermanos que son miembros de la Comunidad Jardín de Dios que nos han querido visitar esta tarde, un aplauso para ellos, el Señor nos regaló de diversas formas Ellos nos vienen a invitar también a un retiro de sanación y liberación que se va a hacer en la Casa de Retiro Santo Pura de Az, en la Comuna de Renca, los días primero 2 y 3 de diciembre, ¿no? Están amablemente invitados, si alguno tiene consulta puede acercarse a ellos Como les digo, hacer un retiro muy bendecido, hay invitados muy especiales Pero bueno, como digo, entramos en obediencia ya mucho tiempo antes de que se realice el retiro para justamente saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestro corazón No, el Señor no da puntadas sin hilo, ¿no? Sí, entonces, si nosotros nos recogemos en el silencio de María, nos encontramos en el corazón inmaculado de María La apóstola silenciosa, ¿no? La anónima, ella nunca busca su gloria Si nos compenetramos en el corazón de María, sabremos qué es lo que el Espíritu Santo tiene preparado para este retiro también en diciembre, ¿no? Nosotros no sabemos todavía, Él es quien lo sabe porque Él lo planeó y lo organizó Bueno, yo levanto la mano porque yo creo que el Señor ha hecho cosas grandes en mi vida En mi corazón, el Señor ya comenzó a hacer cosas esta mañana Que levante la mano Quien se ha sentido bendecido Miren qué lindo, gracias Jesús Gracias Señor Lindo Y tiene cosas por hacer todavía Muchas cosas Yo le había pedido al Señor que me dijera de qué tenía que hablarles El Señor me dijo, háganme de la paciencia ¿No? Y tengo aquí, para cerrar un poquito El Padre Luis recién decía que cuando uno perdonaba Muchas veces perdonaba, pero no olvidaba ¿Sí? Y cuando uno realmente ha perdonado Por la acción del Espíritu Santo Dice que uno puede ir al pasado y volver ileso Que es muy lindo, ¿no? Porque quiere decir que de alguna forma Eso que no logramos olvidar ya no nos produce dolor Porque ahí está presente la gracia de Dios Bueno, yo les hablaba de mi testimonio de hoy en la mañana Con mi enfermedad Y cuando el Señor me invitó a ser paciente Y me di cuenta que nunca fui paciente Sino que siempre fui impaciente ¿No? Hablamos también de que En el hospital El paciente depende del criterio del médico ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Bueno Y hablamos que la tribulación es la clínica del alma ¿No? Cuando nosotros estamos viviendo una prueba Una tribulación También nos transformamos en pacientes Así como en el hospital ¿No? Trata el cuerpo La prueba trata el alma Y también durante la prueba Tendemos que aprender a ser pacientes ¿Y de qué dependemos durante la prueba? En el hospital dependemos del criterio del médico ¿Verdad? Y durante la prueba ¿Y de qué dependemos? Dependemos de la misericordia de Dios Yo les hablaba de las siete puertas ¿No? Que el Señor sabe Cuál es la puerta corriente Que se tiene que abrir Mientras nosotros estamos sufriendo una tribulación Nosotros somos muy impacientes también Durante la prueba ¿No? Nos cuesta Confiar Que Dios es poderoso Y que ya tiene todo planeado También le estaba diciendo Que de lo que va a pasar De aquí a cinco años El Señor ya lo está tejiendo Se está gestando en su corazón La solución a su problema Aunque usted no me crea Si hay una prueba difícil Que tenemos que superar De aquí A siete años A ocho años A diez años Está lo mismo El Señor a partir de este momento Ya está trabajando En la solución De nuestro problema Que no podemos conocer ahora Pero cuando ese problema venga Y usted encuentre Que la puerta que se abrió Era la correcta Usted le va a dar gloria a Dios Porque el Señor No descuida ni un detalle De nuestra vida Conoce Paso a paso Nuestra historia Dice que Él nos conoce Desde el vientre De nuestra madre Y también hay una palabra Muy bonita ¿No? Jesús dice Aunque la madre Que te llevó en el vientre Se olvide de ti Yo nunca te olvidaré Es más Tengo tu nombre Grabado En la palma De mi mano Hay una canción Muy bonita ¿No? La vamos a cantar ¿No? Bueno Estamos hablando de esto De que el padre Luis nos había dicho Que cuando uno perdonaba No olvidaba ¿No? Todo esto que yo viví En el hospital En estos 15 días De hospitalización Dejaron cicatrices En mi cuerpo ¿Ya? Que no son cicatrices Tan evidentes Como las que tendrían Que haber quedado ¿No? Porque hay operaciones Abiertas Y hay actualmente Operaciones que son Más simples Que hacen unos hoyitos En el estómago ¿No? Y le meten Estas cosas Y trabajan por dentro A mí me hicieron Esas operaciones Yo ahora Me toco El cuerpo ¿No? Y puedo sentir Que están las cicatrices Tengo cicatrices Porque yo Experimenté una prueba De dolor ¿No? Así también En la tribulación Nosotros También Quedamos Marcados Con cicatrices ¿Verdad? Porque sufrimos Durante la tribulación Quizás en ese momento En cuando nosotros Doblamos rodillas en tierra Y clamamos a Dios Con más fuerza Que nunca Porque sabemos Que nuestro auxilio Viene solamente de Él Pero en esa Desesperación Han quedado huellas Yo me toco aquí Ustedes no las pueden ver Pero yo las estoy tocando ¿No? Las cicatrices Que quedaron en mi operación Pero ¿Saben qué? Ahora que las toco Y que las siento Y a pesar que fueron dolorosas Cada vez que yo toco Una de estas heridas Doy gloria a Dios Porque Él me salvó Porque Él me salvó Porque estas son Evidencias De que yo Estuve en una batalla Pero gracias a Dios Salí victorioso Y eso es lo que el Señor Quiere que aprendamos Cada vez que nosotros Estemos luchando En la batalla Quizás las más difíciles De nuestra vida El Señor ya nos tiene Garantizada la victoria Y cuando pase la prueba Usted va a lavar a Dios Y va a decir Estas cicatrices Que quedaron en mi alma Son la evidencia viva De que yo Estuve en medio De una batalla Pero mi aliado Fue Dios Padre Mi aliado fue Jesús Mi aliado fue El Espíritu Santo Mi aliada Fue Madre María Nuestra Madre hermosa Que nunca nos deja ¿No? Entonces No estamos Estamos aprendiendo A confiar Estamos hablando De la paciencia Estamos hablando De la esperanza De eso que nunca Debemos perder En medio de la prueba ¿No? Cuando estemos Sufriendo una prueba El Señor Nos da el don De esperar Con ciencia Paciencia La ciencia De esperar Pero no esperar No es no esperar Sino esperar La forma Y el mover De Dios en mi vida Que quizás No es la que lo espero Pero que Con el tiempo Vamos a entender Que fue la mejor ¿No? Ahora también Una cosita chiquitita Para terminar Muchas veces Durante la prueba Somos tan egoístas Que sufrimos En soledad Y no nos damos cuenta Que la prueba Muchas veces Tiene un efecto Detonante A través de las pruebas El Señor Está volviendo Un epicentro De un terremoto Que va a llevar Efecto a muchas almas Pero estamos Pero estamos tan Encerrados En nuestro dolor Y en nuestro sufrimiento Que por nuestro egoísmo No se produce El efecto Terremoto Y hay muchas almas Que quedan En torno a nuestra vida Que no pueden ser tocadas Porque hemos sido Tan Sufridos Y tan pobrecitos Y hemos llorado tanto Que si es mi dolor Mi plata Mi viejo Mi familia Mi hijo Mi hija Y no nos damos cuenta Que muchas veces El Señor Está ocupando Esa prueba Para transformar La vida De otra persona Que está a tu lado De que tú no la puedes ver Porque estás tan encerrado En tu dolor En tu egoísmo Que te puedes perder La salvación de un alma Y nosotros estamos aquí Justamente Para llevar almas A la presencia de Jesús Para llevar almas A los pies de la cruz Para salvar almas Cuando nosotros Empezamos a comprender En estas cosas Las tribulaciones Comienzan a tener Otra dimensión Y comenzamos a verla Como una bendición Para nuestra vida Y no como una perdición ¿No? ¿Por qué le digo esto? Porque cuando yo estuve En el hospital Las dos personas Que me acompañaron Que eran Católicos A su manera Uno de ellos Terminó rezando El rosario Todas las noches Y el Señor Le salió una pierna Que iba a ser amputada Que llegó Terriblemente infectada En quince días El Señor Los salva del cuerpo Y los salva del alma Ese hombre Ahora Es un adorador El Señor Le llamó la conversión A una enfermera Tocó el corazón De los médicos Y eso es Mientras Carlos Se paseaba A las tres de la mañana Por el hospital Rezando el rosario Y pidiendo en flemencia Por esas salmas Donde el Señor Lo había puesto Y eso es lindo Cuando un hijo de Dios Ocupa su propio dolor Para bendecir El alma De los que el Señor Ha puesto a su lado ¿Verdad? Damos gracias a Dios Por eso El Señor Quería que les trajera Este mensaje Gracias a Dios 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 Gracias a Dios